Curiosidades y más presenta Joaquín Bondoni es uno de los invitados a los Sporty Awards, su fandom enloquece. El joven cantante y actor Joaquín Bondoni arrancó este mes de marzo con una gran sorpresa que alegró a sus fans, ya que se confirmó que va a ser uno de los invitados en la gala debut de los Sporty Awards, los cuales serán transmitidos por el canal TNT este jueves 5 de marzo. La famosa y popular plataforma de stream eligió a México para llevar a cabo su primera ceremonia de premiación, la cual se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La estrella juvenil Joaquín Bondoni forma parte de una serie de invitados de renombre, por lo cual ante esta noticia el fandom, que apoya cada uno de sus proyectos y lo sigue fielmente, enloqueció. La plataforma de stream tendrá grandes estrellas en la primera edición de los Sporty Awards. Como anfitriones, la gala contará con la participación de famosas figuras, entre las cuales se encuentra la actriz y modelo Aislinn Derbez, estrella de la serie La Casa de las Flores, la actriz y cantante Dana Paola, quien es una de las protagonistas de la exitosa serie Élite, el famoso youtuber Luisito Comunica, quien es uno de los creadores de contenido más famosos de Latinoamérica, el comediante Franco Escamilla, quien cuenta con una amplia trayectoria, y la cantante del género mariachi Ángel Aguilar. Por otro lado, en la gala están nominadas estrellas latinas con éxitos internacionales, el colombiano J Balvin ostenta el título del cantante más escuchado de la plataforma a nivel mundial. Bad Bunny y Karol G también son algunas de las celebridades más populares de Spotify. Otros nominados son Ariana Grande, Billie Eilish, Bob Malone y Martin Garrix. En total hay 55 categorías, pero mediante la gala solo se transmitirán en vivo 12. La ceremonia de los Sporty Awards es más relevante debido a que en su debut eligió la Ciudad de México por encima de ciudades como Los Ángeles, Nueva York o París, ya que es considerada la capital mundial del stream. La música regional mexicana también ocupa un lugar muy importante en los Sporty Awards, ya que la premiación se basa en la cantidad de internautas que escuchan la música de los artistas. En la gala habrá invitados como la banda MS, Los Ángeles Azules y Christian Nodal. Se dio a conocer que Julieta Venegas, Silvia Estrada y otra brindarán una actuación durante la ceremonia. Por otro lado, se espera que Zoe, Ray y Piso 21 estarán presentes. Sergio Plasencia confirmó la noticia mediante Twitter. Así es, Joaquín Bondoni asistirá a los Spotify Awards gracias Spotify México, escribió. Estos premios ya están en cuenta regresiva y el fandom de Joaquín Bondoni está más emocionado que nunca ante el honor que recibirá el joven actor y cantante, quien cada vez es más conocido. Sus fans están listos para apoyarlo al máximo y verlo brillar. Ya queremos verlo y que nos sorprenda con todo su talento, escribieron en las redes. Y a ti, ¿qué te parece todo lo que está viviendo este año Joaquín Bondoni? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.